Nintendo anunció hace unos meses que su nueva consola, Nintendo NX, saldría al mercado el próximo mes de marzo. Y desde entonces, silencio mediático. Aquí os dejamos con una de rumores sobre ella para que no os sintáis solos, porque esta semana la rumorología se ha hecho con el control. Según comentan desde el medio Eurogamer, unas filtraciones fiables señalarían que Nintendo NX podría ser una nueva portátil de la casa, que permitiese la conexión directa a un televisor, funcionando sobre un chipset gráfico Vidya Tegra. Para conectarse a un televisor de alta definición, NX utilizaría una base externa, no se sabe si directamente o a través de una conexión inalámbrica. Todo ello parece encajar con las informaciones que venimos recibiendo respecto a la consola, que siempre hablaron sobre un híbrido entre consola tradicional de sobremesa y portátil. Una vez más, los rumores apuntan a que el soporte elegido para la nueva consola que supuestamente sustituiría a 3DS y Wii U será el de los cartuchos, como ya se venía un tiempo comentando. Los cartuchos serían fabricados por Macronix, con chips ROM de 32 nanómetros y con una capacidad de hasta 32 gigas. Las tarjetas actuales que usamos en Nintendo 3DS son de 8 gigabytes y de 75 nanómetros. Respecto a la potencia gráfica, como decimos, estaría usando el chipset NVIDIA Tegra X1, que actualmente mueve máquinas como NVIDIA Shield, lo suficientemente potente como para mover juegos a 1080p, dejando unos más que aceptables 720p para la pantalla de la consola portátil y más que posible mando de la consola de sobremesa. Como vemos, la arquitectura en muchos sentidos es similar a la de los móviles, por lo que esta semana ha surgido una última ola de rumores que apuntan a que NX sería compatible con aplicaciones de móvil de Nintendo, como el actual Miitomo o los futuros juegos de Animal Crossing y Fire Emblem, aparte de los otros juegos que aún no se han desvelado del acuerdo con Dena. Como curiosidad, los mandos de la consola, en el momento en el que se juega en el modo televisor, serían desmontables. De esta forma la consola se podría dividir en pequeños trozos con diferentes cualidades adaptables al momento en el que se juega y sobre todo al título con el que estemos jugando. Por supuesto, todo ello dejaría NX por debajo en potencia respecto a Xbox One y PlayStation 4, aunque gracias a una CPU de 64 bits también podría alcanzar la resolución de vídeo de 4K. Quedan muchas dudas al respecto de la consola, una de ellas es si será retrocompatible, algo que ya se da por descartado visto el cambio radical en la arquitectura de la consola abandonando el soporte óptico de Wii U y la doble pantalla de la familia DSi 3DS. Aunque no hay que fijarse tanto en el pasado y más en el futuro, para NX ya están anunciados diversos títulos entre los que se encuentran el nuevo The Legend of Zelda Breath of the Wild, así como una nueva entrega de Just Dance y el futuro juego de Sonic que se ha presentado hace unos días. Empieza a oler que la confirmación no puede tardar demasiado, sobre todo teniendo en cuenta que la consola saldrá al mercado el próximo mes de marzo. Los rumores apuntan a que la presentación oficial será en el próximo mes de septiembre. ¿Sabremos algo antes de acabar el verano? ¿O tendremos que seguir recibiendo nuevos rumores hasta que acabe el otoño? Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Banda Televisión. ¡Nos esperamos!